Estamos con el presidente de la Asociación Ranchos Unidos que está realizando esta presentación, anunciando esta quinta cabalgata. Presidente, coméntenos lo que se va a realizar este próximo sábado 16. Hola amigos, pues estamos preparando nuestro granito de arena para las festividades de la Guelaguetza, donde todos nos sentimos oaxaqueños y orgullosamente ser de este estado, es algo muy chingón que no cualquiera puede tener el sentimiento, pero se lo demostramos al mundo. La idea es aportar este granito de arena porque esta es nuestra quinta cabalgata. Las primeras cabalgatas entrábamos a la ciudad prácticamente como vía libre de ver, pasear con el caballo, pero en esta ocasión nos está reconociendo turismo como dentro de los calendarios de la festividad y pues es un orgullo entrar con todas las delegaciones de Ranchos Unidos que está en las ocho regiones del estado de Oaxaca. ¿Cuándo va a ser la hora y recorrido, por favor? Es este 16 de julio, sábado. Los esperamos a todos los cabalgantes a las 8 de la mañana en punto para un previo desayuno antes de la salida y las salidas a las 10 de la mañana en punto. Vamos a la fuente de las ocho regiones, bajamos al llano, subimos a Santo Domingo, Santo Domingo-Zócalo y regresamos al convivio que es en el Rancho Carreño de San Antonio en la Cala. La octava, presidente. En la octava estamos invitando también a los amigos que tienen caballos bailadores al primer torneo estatal que tenemos programado para el día 23 de julio. Lo estamos manejando como nuestra octava de la cabalgata. En el torneo hay una bolsa a repartir de 10 mil pesos, hay una inscripción de 100 pesos que se acumula al premio de la bolsa a repartir en premios sorpresas. La invitación es para la Plaza de Toros La Calerita en San Antonio de la Cala a las 4 de la tarde. El 23 de julio, sábado. Es nuestro primer torneo estatal. Para que vean y reconocer a nuestros amigos arrendadores del estado que nos acompañen y vean que en Oaxaca también tenemos de todo. Cabalgata el 16. Cabalgata 16 de julio y torneo de bailadores 23 de julio. Bienvenidos todos. La invitación es abierta y cuántas personas, cuántos cabalgantes van a aparecer caballos van a llegar a la capital oaxaqueña. En esta ocasión estamos esperando arriba de mil cabalgantes. Esperemos que no haya contratiempos y puedan todos viajar en tiempo y forma. Ya confirmaron las ocho regiones de nuestro estado la participación. Ya confirmó su participación los amigos de Guerrero, amigos de Guanajuato, amigos de Puebla, de Veracruz y de Chiapas. ¿Habrá una brigada de limpieza, nos indica para estos? Sí, en esta ocasión traemos una brigada de limpieza, traemos protección civil, nos acompaña Vialidad, nos acompaña varios amigos que nos van a apoyar dentro de la cabalgada.